Escuchamos el llanto de Pennyway Oye, hermanastra, acaba de escuchar ese llanto aterrador Sí, hermanastro, creo que ese llanto es de Pennyway Yo creo que vive por aquí cerca, vamos a investigar, vamos a investigar Hermastro, yo creo que la casa del payaso es allá adentro Anda, hermanastro, que yo te cuido desde aquí Seguro, hermanastro, voy con cuidado ¿Quieres saber lo que el payaso Pennyway le hizo a este chico? Encontramos la aldea de los pitufos Oiga, tía, es la aldea de los pitufos No, sobrino, y es verdad, porque son azules Es muy cierto, vamos a ver, vamos a irme a hacer Wow, tía, esta es la casa de los pitufos Sí, sobrino, pero para si te asustaron Es verdad ¿Te gustaría que le entregamos comida a los pitufos? Mamá, mamá Este niño se encontraba perdido en esta playa Pero lo que no sabía es que su mamá tenía toda la tarde buscando a su hijo Pero no lo encontraba por ningún lado Así que el niño se puso muy triste Comenta si tú amas a tu mamita Encontramos la cueva de León Tía, mire, ahí se escondió un león, mire Miren, no vamos a irme aquí porque tengo mucho miedo Mamá, vamos a investigar Te voy a investigar, ¿qué es aquí? Así que el chico se acercó a la cueva de León ¿Quieres ver lo que León le hizo al chico? Le estaba tomando una foto a mi tía Y de pronto escuchamos algo muy misterioso Creo que por aquí está el duende Así que nos comenzamos a asustar Y de pronto detrás de ese árbol acabamos de ver al duende Tía, mire que cogió mi bolsa y se llevó mi celular Y como escucharon, el duende se había llevado mi celular Comenta si tú te pondrías triste si el duende se llevara su celular El duende la enamoró Oiga tía, ¿se dio cuenta que el duende está enamorando a esa chica? Es que mi hijita, el duende tiene cuadernos con enamorar a la chica ¡Guau! Y de seguro se la va a llevar a esos castillos misteriosos Vamos a ayudarla Oiga amiga, te acabé de ver que te vas a dar un beso con los duendes Es que es mi novio y es bonito Y además ustedes no se metan ¿Qué? ¿Tú crees que el duende le enamoró a esa chica y se la va a llevar? Ese señor estaba tratando de atrapar algo muy misterioso ¡Mira ese señor! ¡Está persiguiendo a alguien! ¡Oiga señor! ¿Qué le pasa? ¿Qué está haciendo? Estoy tratando de atrapar a este fantasma que se me comió mi comida Comenta si tú has visto a un fantasma El espíritu se apoderó del cuerpo de esta chica ¡Tía! ¡Mira lo que le está haciendo a esta chica! ¡Qué viejo! ¡Mira el espíritu se apoderó del cuerpo de esta chica! ¡Uy! ¡Es verdad! ¡Vamos a ayudarla! ¡Amiga! ¿Qué te pasa? ¡Amiga! ¿Tú crees que el espíritu se apoderó del cuerpo de la chica? El duende se la llevó Oye prima, tengo como mucho miedo Porque cuenta la leyenda que el duende se estaba apareciendo en este lugar Uy sí primo, es verdad Y huele como a duende Oye sí prima, vamos a escondernos mejor Prima, el duende se dio cuenta que nosotros la estamos observando Y se llevó a esa señora Uy sí primo, mira, mira, allá va, allá va, allá va ¿Quieres ver como el duende se convirtió en bruja? Mastro, voy a tocar la puerta del duende Y sí familia, me acerqué con mucho miedo Y le toqué la puerta de la casa al duende Y no van a creer lo que acabé de ver Era la cola del duende Me fui a esconder de inmediato Y atrás de la casa del duende estaba algo muy extraño Comenta si te gustaría que vuelva a la casa del duende Y sí familia, teníamos mucho miedo Porque alguien estaba encerrado en ese baño Comenta si viste también el duende como yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!